Creo que vamos a posponer el tema Jean-Alain por otro tema, porque el tema Medusa por otro tema, que está todavía más caliente que el tema Medusa. Exactamente, pero es interesante Alberto, sumamente interesante ese tema que usted ha traído para compartirlo con todo nuestro público en el día de hoy, y es hablar de las causas comunes de los sumacinicidios en América, precisamente producto de esta situación que está viviendo nuestro hermano país de Haití. ¿Cuáles son, Alberto, esas cosas comunes que tienen situaciones como esta, como las que acaba de pasar en Haití? Fíjate que la historia de los magnicidios, y desde el punto de vista penal, léase y entiende ese magnicidio, la muerte de un mandatario, pero desde el punto de vista de la literatura es más amplio. Implica para la literatura común, magnicidio, la muerte de un político de importancia. Fíjate cómo en el lenguaje técnico, magnicidio es la muerte de un presidente, un gobernante, pero en el lenguaje ya literal, sabiendo el abanico, no solamente para la literatura, para la gramática, es magnicidio la muerte de un presidente, sino la muerte de cualquier político de importancia. Pudiéramos poner, por ejemplo, el caso de Martin Luther King. Martin Luther King, el alcergaitán en Colombia, pero sin embargo fue candidato. Exactamente. O sea, son magnicidios, aún no eran presidentes, pero eran figuras importantes. Figuras políticas de importancia. Bueno, pero aquí tenemos un magnicidio. El senador Darío. Sí, de Panteau Rodríguez. Eso fue un magnicidio. Darío Gómez, creo que era. Eso fue un magnicidio porque era un político de primera categoría. Para el código penal, no. Para el derecho penal, no. Pero para la literatura, sí. Para la gramática, sí. Entonces, fíjate que nosotros, a la hora de trabajar este tema, nos encontramos con un sinnúmero de elementos que nos llamaron a la atención. Unos que lo presumíamos y otros que nos llamaron altamente a la atención con relación a los magnicidios. En América han sucedido en los últimos, entre el siglo presente y el pasado, no sé, cerca de 10 magnicidios. Desde luego, tú tienes que tocar varios que han ocurrido en Haití. En el año 1927, dentro del siglo XX, en Haití ocurre un magnicidio. Y se repite ahora con la muerte del joven Moisés. El joven Moisés siempre se bautizaba así. Pero, ¿qué lleva a los pueblos, a un ciudadano? Porque otra cosa extraña que vamos a conocer y que vamos a ver de los homicidios es que la mayoría de los casos de magnicidio ocurren sin derramamiento de sangre, de enfrentamiento donde mueren cantidades de personas. Y busquémoslo. Comencemos por el más, por el último, Moisés, muerto, Moisés. Herida su esposa. Herida su esposa. O sea, se entiende que un presidente tiene un anillo alrededor de su seguridad y le llamamos anillo porque la seguridad se maneja por anillo para que los agresores vayan traspasando barreras. Normalmente, una persona de importancia, alrededor de su defensa, establece entre cuatro o cinco anillos. Barreras de hombres de seguridad. No trochas. Hombres. Hombres. Se entiende que cuando tú enfrentas el primer anillo, ya el último anillo ya sabes que hay una situación. Tú tienes que tener un sinnúmero de situaciones. Entonces, pero es que es extraña la forma como los presidentes en América han estado muriendo en los últimos 50 años. Muy extraña. Y tomemos un caso nuestro también. ¿Trujillo? ¿Cuántos muertos hubo en el atentado de Trujillo? Uno. Porque el guatemal chofer de Trujillo recibió herida, pero uno. Alberto. Entonces, parece ser, hay un elemento que yo estuve observando alrededor de los mandatarios, es la confianza. La confianza, extrañamente. La confianza es un elemento extraño de los presidentes que han sido víctimas de asesinatos. Pero entonces, no solamente la confianza que son víctimas de los presidentes que han sido víctimas, parece ser que la seguridad de los presidentes se entran en confianza y se descuidan. Y se descuidan. Ahora, ¿cuáles causas provocan y han provocado en los últimos años? Eso, cuando usted habla de descuido, es posible que usted plantea que entran en confianza y se pueden descuidar. Han entrado en confianza. Ok. Entonces, ¿a esa confianza se puede atribuir esa parte común que tienen los manicidios? Cuando dice, bueno, y usted hace ese recorrido de mencionando personas que han muerto, por ejemplo, en el caso de Juvenal Moisés, el de Haití, que solamente muere uno. O sea, esa es la parte común. ¿O se puede atribuir eso a la confianza en que ellos entran? ¿O obedece también a otras situaciones en particular? Hay un elemento común en los mandatarios que nosotros hemos recorrido que han muerto en América. y es que ninguno de ellos crean unas condiciones para evitar de forma creativa y con las reglas de la seguridad que debe llevar un mandatario que se han asesinado. Tú te preguntas, Moisés muere, su esposa es herida, no hay un solo de su custodia herido, nadie ha abordado el tema de por qué, nadie ha abordado el tema de por qué, pero lo primero que tú observas en la seguridad de un narcotráfico, para que tú veas la diferencia, lo primero que tú observas en la seguridad de un narcotraficante, es que ellos te pongan a ti un hombre de extrema confianza, hijo, hermano, pero a su vez, a su vez, muchas veces ese hijo y ese hermano, tiene una persona que vigile a ese hijo y a ese hermano, por eso tú ves que en la muerte de un narcotraficante se hace tan difícil. Y mata mucho sonido de seguridad. Víctor, los narcotraficantes son mejores cuidados que... Alberto, por ser... Víctor, oye esto, los narcotraficantes son mejores cuidados, se protegen mejor que los mandatarios. Entonces, Alberto, en ese sentido, ¿se puede decir que se ha creado, consciente o inconscientemente, un código para ese tipo de acción? Se ha creado un código, se ha creado un código, pero los magnicidios han estado como matizados por un sinnúmero de eventos extraños. Primero, la principal causa del magnicidio, lo observamos en la lucha por el poder político. O sea, nos vamos a Nicaragua. Padre e hijo Somoza. 1951-1980. El primero es asesinado, ¿tú sabes por quién? Por un poeta. El segundo, ya el segundo es emboscado, pero no muere nadie. Muere el objetivo. Muere el objetivo. Pero Anastasio Somoza, padre, es asesinado por un poeta, una persona que no esperaba jamás que fuera asesinado. Y un dato en común, una situación extraña, varios de los presidentes, de los 10 o 12 presidentes asesinados en América, han sido asesinados en su casa. Tres de ellos. Tres de ellos han sido asesinados en su casa. Bueno, pero en su casa se entiende que hay una protección extrema. y en su casa no ha muerto uno solo, ni de su seguridad, ni de los asesinos. de los asesinos. Eso de la seguridad extrema es de suponerse, y debe ser lógico, porque ya en plena acción, pleno labor, por ejemplo, ya en Palacio, ya se supone que esa seguridad está. Entonces, cuando se sale de ese entorno, se supone que, como usted señala, debe ser de seguridad extrema. Es que siento, siento como que alrededor del presidente se ha estado poniendo en peligro las instabilidades del Estado y se ha entrado en confianza, porque la muerte de un presidente no significa una muerte sencilla ni común. Significa que un Estado entra en caos. ¿Cuántos presidentes tenemos en este momento en Haití? Tres. Hay tres que dicen tener el mando, entonces... Y hay reglas claras, por ejemplo, en República Dominicana, de quien sustituya, aquí hay un vicepresidente, a que hay un presidente de la Suprema Corte de Justicia en caso de que no esté el vicepresidente. Pero eso es... Eso es en letras. Cuando se da un magnicidio es en medio de situaciones de crisis. Y en medio de crisis no hay institucionalidad. Todo ese procedimiento... ¿Cómo se dio allá? El presidente de la Corte Suprema muere de COVID. El primer ministro estaba en el aire todavía que no había sido juramentado. Un Senado disuelto. Cosa incluso hasta extraña. Entonces... Sí, porque eso no fue un accidente. Lo que se pasó en Haití no fue un accidente. Por eso es que la situación se torna difícil. No, pero por nada. Entonces... Otro elemento importante a la Juro de la Muerte de los presidentes es que varios presidentes mueren en medio de estallidos sociales. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en medio de un estallido social una turba... Por ejemplo, se da el caso del presidente de Haití que muere en el año 1927. Una turba lo mata. ¿Cómo es posible que en medio de un caos un presidente no tenga la seguridad suficiente para repeler cualquier agresión de cualquier magnitud? Y eso lo descuartizaron según vi en la historia. Así es. La turba lo descuartizó a machetazo. Entonces... Hay una extrema confianza alrededor de la seguridad de los presidentes para garantizar su seguridad individual. Y creo que esto es un tema que debería ser de Estado. O sea, la seguridad de un presidente no puede estar sujeta a lo que el presidente entienda perfectamente. A ti ningún jefe de la Fuerza Armada ni ninguna ley te puede a ti imponer quién te va a cuidar. ¿Quién te va a cuidar? Pero creo que los estados deben proteger mejor como norma la figura, la integridad de sus presidentes. Porque aquí te crea un vacío. Crea un vacío sin lugar a duda. Y hay que ver en qué condiciones sucede la muerte de un mandatario. Siempre sucede en condiciones de caos. Y si no sucede en condiciones de caos, la misma muerte por sí provoca una situación de caos. Por ejemplo, Alberto, en esto que usted dice del tema de la confianza, ayer la policía haitiana dio a conocer una información de que al momento del atentado contra la vida de Job Benel había 21 policías, custodios del presidente dentro de la residencia y que ninguno ni siquiera disparó. Es decir, había presencia de 21 guardaespaldas dentro de la casa cuando llegan los mercenarios y acribillan al presidente y a la primera dama de Haití. Y ninguno disparó. Están siendo investigados, pero todavía no se sabe el por qué estos no dispararon. Colombia, ayer dio unas informaciones el ministro de defensa de Colombia de que el jefe de seguridad del presidente Jovenel Moïse de Haití había ido varias veces a Colombia este año. Pero no solamente Emanuel, que no dispararon, tal vez el kit del asunto no dispararon, o sea, que no defendieron, que no actuaron para lo que se supone. Lo dejaron entrar como Pedro. Pero estamos hablando que el presidente fue asesinado en su cama. ¿Cuántos anillos de seguridad se supone? Se supone que tú debes cruzar para llegar a la habitación de un presidente. ¿Cuántos anillos? En algún momento, Alberto, tal vez no tan cerca se va a saber realmente qué pasó en Haití y este municipio. De algo nosotros debemos estar claros y es que por muchos años, por muchos años, aquí nosotros lo que vamos a ver es especulación. Claro. Sí, vamos a hacer las cosas como un día. La realidad tendrá que verse a otro nivel y en otro momento. porque hay demasiados intereses. Ahora, Alberto, finalmente eso tiene un mensaje. Usted ha traído un tema sumamente interesante y ha hecho las comparaciones con otros matricidios que han pasado y todos tienen en común que solamente el objetivo finalmente es quien muere. Bueno, hubo negligencia por parte de la seguridad y no solamente para cuidar a Juvenal Moise sino también otros asesinatos que han ocurrido, otros matricidios que han ocurrido y también tienen la misma característica. Eso tiene un mensaje. ¿Cuál podríamos finalmente evaluar qué es este mensaje que nos envía a esta situación que está en la idea actual? Mira, los presidentes son presidentes de las naciones. Son figuras con demasiada importancia para la vida la tranquilidad de un Estado. su seguridad no puede estar sujeta a caprichos, métodos o decisiones del mismo mandatario. Parece ser que al gerador de la segura del presidente va a tener que armarse un protocolo legal para su protección porque no puede estar sujeta a la tranquilidad de un Estado a los que quiera un mandatario o no quiera con relación a respetarse integral. Por ejemplo, a raíz de la muerte del presidente haitiano sale la información de que el presidente Luis Abinader se refuerza la seguridad de Luis Abinader. Se refuerza. Significa que no había una protección en extremo como debe ser. Habían algunas debilidades. Descubrieron que había algunas debilidades. Es que debe haber una protección en extremo como debe ser. Y los mandatarios no pueden entrar en confianza. Lamentablemente nosotros vivimos en un país que es presidente por estar aspirando a seguir entonces quiere rozarse mucho con el pueblo buscando el segundo mandato buscando el tercero y así ha muerto mucho. Bueno, la muerte de Kennedy es un misterio. Que todavía hoy no se está hablando aquí de gran parte grande de nuestros muchos de nuestros mandatarios o de los mandatarios asesinados han sido muertos por fanáticos. Fanáticos que se acercan a ellos tanto, tanto, tanto como su seguridad. antes de irnos Alberto ya para aclarar la última parte y es que hay un término que que he escuchado aclaraciones sobre él y nos gustaría también que los televidentes lo escuchen y es ajusticiamiento y magnicidio. Por ejemplo, en el caso de Trujillo de Lilis no se habló de magnicidio sino de ajusticiamiento porque esto eran dictadores a diferencia de quizás cuando se mata a un presidente en democracia. Sí, pero no deja de ser un magnicidio porque es ajusticiamiento para mí y para Petán. Entonces, yo no puedo hacer vocabulario que gire alrededor de mis intereses. En todo caso es un magnicidio. O sea, nosotros hemos hecho del asesinato de Trujillo y hemos colocado un término inadecuado. No es verdad que es un ajusticiamiento. Primera cosa. Para los que fueron afectados directamente. Si buscamos la constitución de la República Dominicana, su preámbulo, su preámbulo toca a la divinidad, toca a Dios, toca a Dios. Jesucristo fue crucificado, pero no significa que no significa que eso fue un mandato de que la persona tenía que ser matada. Entonces, para la vida religiosa, la muerte violenta de una persona no deja de ser una justificación. Siempre es una muerte que no debe ser así. Y como ya escuchamos, el código lo tipifica como tal. Como tal. Era un primer mandatario. Nosotros hemos hecho de la muerte de Trujillo, hemos utilizado un término que no es el adecuado. Es el que tal vez que a mí me gustaría utilizar, pero no es el que gramáticamente está bien empleado. Alberto, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada martes y sobre todo esos temas tan importantes. Hoy, las causas comunes de los magnicidios en América. Un tema sin desperdicio, Alberto, que nosotros y ustedes, estoy seguro, hemos aprendido muchísimo. Así que, gracias por estar con nosotros. El próximo martes nos volveremos a reencontrar en otro segmento más con Alberto Vázquez aquí en Contacto Diario. Nosotros vamos a la pausa, de regreso, pues seguimos aquí con los comentarios en Contacto Diario. Así que no le cambien que en breve estamos de regreso. Gracias.